El reinado futuro de Jehová El reinado futuro de Jehová Dice así Isaías 2 del 1 al 5 Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén Aconte será en lo postrero de los tiempos Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Y vendrán muchos pueblos y dirán Venid y subamos al monte de Jehová A la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová Y juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Y volverán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Ni se adistrarán más para la guerra Venid oh casa de Jacob Y caminaremos a la luz de Jehová El futuro es absolutamente incierto Para la mayor parte de los seres humanos Muy pocas personas tienen realmente Una seguridad, una esperanza Una certeza como la tenemos los cristianos Gracias a que tenemos la Biblia Acerca de en qué va a terminar El mundo que nos rodea En qué van a terminar las sociedades En qué va a terminar tu propia vida Y mi propia vida Gracias a Dios que en la Biblia El Espíritu Santo nos ha dejado Claramente delineado y detallado el futuro Principalmente en cuanto al futuro Gobierno del mundo Hace muchos años Dios había escogido A una pareja en el huerto del Edén Para que fueran gobernados por Dios Esta pareja de acuerdo a la historia bíblica Se rebeló contra su creador Y en ese momento el ser humano Decidió ser autónomo Quiso gobernarse él mismo Y decidió que no necesitaba Una ley superior a él Pensamientos superiores a él Sin darse cuenta que el entendimiento Y sus razonamientos se habían Totalmente oscurecido Entonces Dios nos ha dejado De una forma gradual y progresiva Esta revelación en la Biblia Hasta que llegamos al tiempo Del monte Sinaí Donde Dios le dio las leyes Por primera vez A un grupo muy pequeño De seres humanos Que él llamó Israel La palabra Israel significa Aquellos que luchan junto a Dios Entonces Dios decidió De todos los seres humanos Escoger a un grupo pequeño De seres humanos Pudo haber sido mexicanos Pudieron haber sido italianos O ingleses No es porque los judíos Tengan algo superior a nosotros Ni porque fueran cosa especial Simplemente fue por gracia Y la soberanía de Dios Que él escogió a un pueblo Para a través de ellos Revelarse A través de ellos Traernos la Biblia Y a través de ellos Principalmente Que viniera el Mesías El Salvador del mundo Entonces Dios les da A este pueblo Israel Sus leyes Y les dice Quiero que entiendan Que no deben ustedes Más que tener Una cosa O un propósito principal En su vida Amar a Dios Sobre todas las cosas Y más adelante Comienza a explicarles también No robarás No fornicarás No desearás la mujer De tu prójimo Y comienza a postular Lo que se conoce Como la ley moral Los diez mandamientos Para que nosotros Supiésemos Que existe Una verdad absoluta Que existen Verdades morales Absolutas Para todos los tiempos Para todas las edades Para todas las personas En todos los lugares No hay tal cosa Como verdades relativas Que bueno estas verdades Se aplican al siglo XVI Estas verdades Se aplican al siglo XIV Y esto es anticuado Porque cuando venimos A la Biblia Son verdades universales Que tienen como punto De referencia Al mismo creador Del universo Más adelante Este pueblo Al que Dios llama Comienza a conformarse Como una nación Y entonces En primera de Samuel 8 Por primera vez El pueblo que Dios Había llamado Para formar una nación Le dicen a Dios No queremos Que tampoco Tú nos gobiernes No queremos Teocracias Queremos una monarquía Y ahí Comienza Señores políticos Que nos escuchan La primera cita En la historia De la separación Entre la iglesia Y el Estado Ahí fue cuando Dios dijo Bueno ustedes Van a gobernarse Van a tener un rey Y al mismo tiempo Voy a mandar Profetas Para que ellos Se ocupen De la conciencia Moral Del pueblo Y los reyes O los gobernantes Se ocupen De legislar Leyes Y de aplicar Las leyes Y de forzar Que las personas Cumplan Las leyes Ahí vino Repito La separación Entre la iglesia Y el Estado Desde los tiempos Del rey Saúl Que fue el primer rey Aquí todos los martes Estamos estudiando La vida de Saúl Y este Primera y segunda De Samuel Desde tiempos de Samuel Hasta nuestros días Todos los gobiernos Han fracasado Absolutamente todos El ser humano Ha tratado de Practicar O poner A funcionar Pues vamos a meter Ahora una oligarquía Ahora una monarquía Ahora el comunismo Ahora una democracia Y entre todos los gobiernos De la historia El que más o menos El que más o menos Ha funcionado Y también muy pobremente Han sido las democracias ¿Qué significa la Demoscratos? Significa que el pueblo Gobierna O sea imagínense nada más Dejarle al pueblo Y decirle al capitán Bueno capitán Queremos ir ahora Hacia el norte Y el capitán Dice del barco El pueblo dice Los marineros al norte Enfilémonos al norte Esto nos habla Que sin un liderazgo El pueblo perece Sin una visión De líderes Puestos por Dios El pueblo Siempre se equivoca Al elegir Y esta es la razón Por la cual Actualmente Pues los Los ciudadanos De casi todas las naciones Amanece Y ves una fotografía Colgando en la calle Que dice El pirrín pirrún Y vota por él Para diputado Y dicen bueno Y este de dónde salió Y esta persona Qué hace Y esta persona Cuál es su moral Y esta persona En qué cree Pero todos tenemos De alguna forma Verdad Que votar Porque es una obligación Ciudadana Aún cuando No conocemos Profundamente A nuestros futuros Gobernantes Vemos pues Que toda esta historia De los gobiernos Han sido un fracaso En la historia del mundo Revueltas Golpes de estado Gobernantes Que se llevan Absolutamente Todo el dinero De la nación Que dejan Las arcas vacías Que explotan A los ciudadanos Que utilizan El poder solamente Para beneficiarse A ellos mismos Entonces Por todos lados Ahorita hay un clamor Tremendo Contra la injusticia Esta es la razón El otro día Estaba leyendo A un experto En política Que decía Lo siguiente Es impresionante La forma Como los gobiernos En Latinoamérica Se están desarrollando Hay una especie De amenaza Para la estabilidad De los gobiernos O sea Se están comenzando A desestabilizar Los gobiernos En Latinoamérica Y él estaba Atribuyendo Este factor De esta desestabilidad De estas protestas De este regreso A la izquierda O al comunismo Como principalmente La putrefacción Y la corrupción De los gobernantes O sea Este experto En política Decía La razón Por la cual El mundo Ahorita Está ya Tan harto De tanta corrupción Y de tanta Manipulación De los gobernantes Es que creemos Que podemos Regresar otra vez Al antiguo Régimen comunista Al antiguo Régimen De la izquierda Porque el mundo Ya vio que la derecha Verdad El capitalismo No ha funcionado Y esta es La historia Del mundo Un ping pong Vamos de un sistema Al otro sistema Se pone en práctica Y no funciona Y el problema No es ese El problema No son los sistemas El problema Es el ser humano Nosotros Echamos a perder Si nos dieran La mejor forma De gobierno Ahorita Y nosotros Tuviéramos El poder Se echaría Tarde o temprano A perder Y no solamente En los gobiernos Sino también En las iglesias Decía el otro día Un predicador Si Juan Wesley Se levantara Y viera Lo que le pasó A la iglesia Metodista Preferiría Regresarse A la tumba Entonces Nos damos cuenta Cómo todo Con el tiempo Se echa a perder Todo lo descomponemos Todo lo Deterioramos Porque el ser humano No está Capacitado Ni para gobernarse A sí mismo Mucho menos Para gobernar A los demás Aquí la biblia En esta mañana Nos presenta Una imagen Totalmente Diferente Nos presenta Una visión Maravillosa De lo que va a suceder En los próximos años Aquí En este planeta Vamos a ver En primer lugar En primera de reyes Capítulo 11 Que Dios A través De todas Las páginas De la biblia Primera de reyes Capítulo 11 Versículo 36 Dios ha escogido A Jerusalén A un punto Geográfico A una ciudad Peculiar Y especial De entre Todas Las naciones Y capitales Del mundo Para que Sea En esa ciudad Para que sea En ese punto Geográfico El centro De su futuro Gobierno Mundial Dice Primera de reyes 11 36 Y a su hijo Daré una tribu Para que mi siervo David Tenga lámpara Todos los días Delante de mí En Jerusalén Ciudad Que yo Me elegí Para poner En ella Mi nombre Noten ustedes Que desde el momento En que Dios Dice Aquí voy a poner Mi nombre Aquí voy a establecer Mi futuro Gobierno mundial El enemigo En ese momento Se levanta Y comienza A tratar De destruir De enfocar Sus baterías Sus misiles Sus cañones En contra De aquello Sobre lo cual Dios Tiene Su mano Y no es Coincidencia Señores Historiadores Que a través De toda La historia Pueden ustedes Investigar No ha existido Una ciudad Más controvertida Más disputada Una manzana De discordia Más grande Que ahorita En el siglo 21 todavía Continúa Siendo El foco De la atención Mundial Jerusalén Es disputada Por las tres Religiones Monoteístas Más grandes De toda La historia El judaísmo El islam Y el cristianismo Se disputan La ciudad De Jerusalén Y es precisamente La ciudad De Jerusalén Lo que ocasionará De acuerdo De acuerdo a Zacarías 12 Y Zacarías Capítulo 14 La tercera Guerra Mundial Así pues Dios Siempre Ha actuado De esta manera Basta que Dios diga Mi mano Uno está Sobre un grupo De personas Que se llaman La iglesia Para que el enemigo Se levante Y comience Iniciar La persecución Sobre aquellos Que estamos Debajo Del paraguas Los que habitan Al abrigo Del altísimo Los que estamos Cerca de la sombra Del omnipotente Somos el blanco De todo ataque De toda Contraversia Controversia De toda calumnia De toda persecución Porque todos Los que quieran Vivir debajo De ese paraguas Vivirán protegidos Por eso Dios nos dice No se me salgan Mis chiquilines De mi sombra No se me salgan De mi cuidado No te salgas De mi protección Porque si a alguien Le trae Ganas El enemigo Es a ti Y es a mí Esta es la razón Por la cual Se nos habla Que estamos En una guerra espiritual Y el diablo Está buscando Quien ha bajado El escudo De la fe Quien no trae El casco De la salvación Quien no está vestido Con la justicia Y con la verdad En su vida Quien es hipócrita Quien está viviendo Una vida doble Quien es aquel Que realmente Dice una cosa Y no hace lo que dice Estos son El blanco De satanás Y se viene Contra ti Se viene Contra mí Contra todo Lo que tiene Con todo Lo que tiene Y el propósito Es matar Robar Y destruir En segunda De reyes Capítulo 21 Volvemos otra vez A leer La misma Intención Divina De haber Escogido A esta ciudad Porque no vamos A entender Isaías 2 Hasta que Entendamos El propósito Divino Dice Segunda de reyes 21 Versículo 7 Y puso Una imagen De acera Puso Una imagen De acera Que él había Hecho En la casa De la cual Jehová había Dicho a David Y a Salomón Su hijo Yo pondré Mi nombre Para siempre En esta casa Y en Jerusalén A la cual Escogí De todas Las tribus De Israel Vemos pues Ya claramente Que Dios Ha escogido La ciudad De Jerusalén Y esta es La única Explicación Histórica Y sociológica Por la cual A través Repito De todos Los años Que hemos Vivido Y de lo cual Damos testimonio En la historia Humana En este mundo Jerusalén Ha sido Es Y será El blanco Del ataque Internacional Y ahí Va a culminar La tercera Guerra Mundial Regresamos A Isaías Y demos Estudio Expositivo A este pasaje Tan precioso Y tan maravilloso Que se encuentran Aquí en estos Poquitos versículos Un mar De tesoros Y de piedras Preciosas Que vamos a tratar De desenterrar En esta mañana Se inicia Diciendo Que Isaías Todo esto Lo vio Acerca De Judá Y Jerusalén Y comenzamos En el versículo 2 Donde se nos Explica Cuando Va a suceder Esto Acontecerá En los Asharit De los Yom En el original Hebreo Asharit Yom En lo postrero De los tiempos Muy bien Cuando En la biblia Cuando En la biblia Es O serán Los últimos Tiempos Los postreros Tiempos La consumación De los siglos El fin De los siglos Todas estas frases Que son Similares Y son Paralelas A el mensaje Divino De la culminación De la historia Del tiempo De Dios Veamos En primer lugar Que significa Esta frase Asharit Yom Que se tradujo En los Postreros De los tiempos Que periodo De la historia Se inició En los últimos Días En primer lugar Los profetas Hebreos Miqueas Capítulo 4 Los profetas Hebreos Se refieren Todos Todos A un tiempo Futuro De la historia Humana Que se conoce Como los últimos Días Los postreros Tiempos El fin Del siglo Dice Miqueas Capítulo 4 Versículos Del 1 Al 4 Acontecerá En los Acharit Yom La misma frase En los Postreros Tiempos Que el monte De la casa De Jehová Será establecido Por cabecera De montes Más alto Que los collados Y correrán A él Muchos pueblos Que está diciendo Miqueas Lo mismo Que está diciendo Isaías En el capítulo 2 Nada más que con la diferencia Que Miqueas Fue Hay como 30 o 40 años De diferencia Entre el profeta Isaías Pero él está diciendo Lo mismo Que va a venir un tiempo Cuando Dios Establecerá Su gobierno mundial Vendrán muchas naciones Diciendo Venid y subamos Al monte de Jehová A la casa Del Dios de Jacob Nos enseñarán Sus caminos Andaremos Andaremos por sus veredas Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra de Jehová Juzgará entre muchos pueblos Corregirán naciones Poderosas Hasta muy lejos Martillarán Sus espadas Para asadones Sus lanzas Para oses Y no alzará Espada nación Contra nación Ni se enseñarán Más para la guerra Muy bien Estos profetas hebreos Comenzaron A anunciar Viene un tiempo Viene un tiempo Final de la historia Viene un tiempo Postrero Viene los últimos días Y cuando nosotros Brincamos Del antiguo testamento Al nuevo testamento La primer pregunta En Mateo 24 Que los discípulos Le hicieron A Jesucristo Fue precisamente En ese afán Que todos tenemos De curiosidad Lo que los antiguos Profetas hebreos Comenzaron a anunciar Dice Mateo Capítulo 24 Versículo 3 Y estando Él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron A parte Diciendo Dinos Cuando serán Estas cosas Y que señal Habrá de tu venida Y Del Sunteleia En el griego Que se tradujo El fin Del siglo Queremos saber Dinos Jesús Danos señales En el antiguo testamento Había pocas señales Solamente se nos decía Que ya se iban a acabar Las guerras Etcétera Etcétera Pero queremos saber Nosotros Señor Jesucristo Danos señales Danos algunas pistas Algunas claves Para que Podamos saberlo Y sobre todo Nosotros Los que vivimos En el siglo 21 Sepamos Cuando será Estas cosas Y que señal Habrá de tu venida Y del fin Del mundo Del fin de los siglos De los postreros días Y Cristo A continuación Como ustedes saben Comienza y se levantará Nación contra nación Reino contra reino Pasaron Más de 18 siglos Amados santos de Dios Hasta que en el siglo Veinte Siempre ha habido Guerras Es verdad Pero no fue Hasta 1914 Cuando por primera Vez en la historia Se levanta Nación contra nación Y se inicia La primera Conflagración Internacional Conocida Como la primera Guerra Mundial Después entramos A 1939 Cuando Adolfo Hitler Invade Polonia Y Checoslovaquia Y da inicio A la segunda Guerra Mundial Lo que no pasó En toda la historia Humana Sucedió Por la Tecnología Por los avances Científicos Porque ahora Tenemos ya aviones Y tenemos armas Que pueden Con cirugía Precisa y exacta Mandar una bomba Dirigida Con computadora Con un margen De error De dos o tres Centímetros Etcétera Pero no fue Más que en el siglo Veinte Donde comenzamos A ver Las señales De que nos Encontramos Verdaderamente En los últimos Días Vendrá nación Contra nación Se levantarán Reyes Contra reyes Habrá pestes Y hambres Hasta el siglo Veinte Vino Tuvimos la peste Bubónica En la edad media Pero no fue Hasta el siglo Veinte Cuando surgió El sida El retrovirus Del sida Del cual no hay Medicina Ni vacuna Y ha diezmado A millones Y a millones De personas Mucho más Profundamente Que la peste Bubónica De la edad media Tenemos terremotos Igual que anunció Cristo Siempre ha habido Terremotos Pero nunca Con la magnitud Ni la intensidad Ni la frecuencia Desde 1976 De acuerdo Al instituto Sismológico De Boulder Colorado Hemos tenido Siempre Pestes Y hambres Pero nunca Como en el siglo Veinte Parecería que En el siglo Veinte El siglo Donde el ser humano Se levantó Como ateo Porque nunca En la historia Ha habido tantos Ateos Como en el siglo Veinte Este Freud Para mencionarles A uno Sigmund Freud Carlos Marx Friedrich Nietzsche Este Carlos Darwin Todos aquellos Que cuyas ideas Permearon las Universidades Actuales Fueron los que Se levantaron En el siglo Veinte Por su Envanecimiento Soberbio De soberbia Intelectual En ateos Y dice El necio No existe Dios Y ahora Entramos al siglo Veintiuno Donde hemos visto Hacia atrás Que al mismo tiempo Que el siglo Veinte Fue el siglo Donde más Sangre Se ramó Es el siglo Al mismo tiempo Más sangriento De toda la historia Que hicimos Con la tecnología Que hicimos Con la fisión Nuclear Que hicimos Con las computadoras Ahorita Acaba de salir Una advertencia En el mundo Si tus hijos Navegan Solos En internet Están más seguros En un table dance Que en la página De internet Más de un millón De depredadores Sexuales Existen En internet Para nuestros hijos Están más seguros En un table dance Y en un bar Que navegando en internet Cuídense papás De las páginas Y del internet Cuando se meten Sus hijos Cuiden ustedes Porque se les pueden Meter candados No los dejen Navegar solos Porque es un mundo De depravación De degeneración Y de inmoralidad Que penetra En los muchachos De 12, 13, 14 años Y comienza A corromper Su carácter A corromper Su mente A infectarlos A contagiarlos Para que cuando Se enfrenten A la unión Y al pacto Más precioso Y más sagrado Que existe Que es El matrimonio Sea un matrimonio De un par De depravados Y de un par De degenerados Eso es lo que tiene El diablo Como intención Destruir La familia Para que acaben Aceptando casarse Hombre con hombre Y mujer con mujer Para que acaben Convenciéndose En sus mentes Y pierdan ya La característica La capacidad De distinguir Entre el bien Y entre el mal Y cuando un ser humano Llega a un punto Donde lo bueno Para mí es malo Y lo malo Para mí es bueno Y esto para mí Es de acuerdo A mi perspectiva No tiene nada De malo Es como se llama En romanos 1 Mentes reprobadas Que significan Al original griego Que no disiernen Que no distinguen Entre el bien Y entre el mal Lo amargo Les es dulce Lo dulce Los es amargo Dicen es ahí a 5 Hay de aquellos Que a lo malo Le dicen bueno A lo bueno Le dicen mal En hechos Capítulo 2 Vamos a terminar Los últimos tiempos El nuevo testamento Después de que ya Le preguntaron a Cristo Y Cristo da algunas señales Ya los escritores Del nuevo testamento Nos dan todavía Mucho más claridad Para mostrarnos Cuando comenzaron Los últimos tiempos Y cuando van a terminar En hechos 2 En el famoso Discurso O sermón Del apóstol Pedro En el versículo 17 Él comienza En su primer sermón A la iglesia primitiva Citando Las palabras De un profeta Del antiguo testamento Llamado Joel Y dice Hechos 2 17 Y en los postreros Días Y aquí ya En el griego Es Escatos Emera Escatos Emera Que se tradujo En los últimos días O en los postreros Días Vamos a El libro de Hebreos Capítulo 1 O sea Pedro ¿Dónde está Ubicando El inicio De los postreros Días? No En Pentecostés El Espíritu Santo Cae Y la gente Comienza a preguntarse Oye ¿Qué es lo que está Pasando aquí? Y entonces Pedro Cita Un versículo Un pasaje De Joel Y dice Esto está Aconteciendo Lo que está Escrito En los postreros Días Bla, 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 bla Derramaré Mi espíritu Etcétera, etcétera O sea Pedro Está ubicando El inicio De los últimos días Con la venida Del Espíritu Santo Con la venida De Jesucristo A nuestros tiempos Hace dos mil años Comenzó La última Generación Comenzó Los últimos tiempos Comenzaron Los postreros días Que son los días De la iglesia Hebreos Capítulo 1 Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otros tiempos A los padres Por los profetas En estos Escatos Emera Otra vez La misma frase En griego En estos Postreros días O sea El apóstol Que escribe La carta A los hebreos Vuelve A rectificar Que los últimos Tiempos Comenzaron Con la venida De los apóstoles O sea Los apóstoles Ya se consideraban Que se encontraban En los postreros días Primera de Pedro Capítulo 1 Ahí a la vuelta De hebreos Sigue Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 20 Ya destinado Está hablando De Jesucristo Primera de Pedro 1 20 Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los escatos Tiempos Por amor De vosotros Cristo Entra Y hace Su aparición En el escenario Mundial En la administración Y en la economía Divina En los últimos Tiempos Y finalmente En primera De Juan Capítulo 2 Después de Pedro Segunda Sigue segunda De Pedro Y después Tercer Y cuarta De Pedro Nada ¿Verdad? Nada más Quería cacharlos Primera de Juan 2 Versículo 18 Pongan atención Porque está relacionado Con el anticristo Pasado mañana Es el día 6 de junio Del mes 6 Del año 2006 Y cada 100 años Esta fecha Cada 100 años La fecha Cae en 6 6 6 Lo interesante De esto Es que Toda la gente Que no cree En la Biblia Y toda la gente Que se burla En la Biblia Ahorita si cree No se imaginan Cuantas personas Nos han hablado De la televisión De Radio Centro De la charrita El cuadrante De radio De todas las estaciones De radio Para invitarnos O que les mandemos Cristianos Para que expliquen Por favor Cuál es la relevancia Del 666 Y por qué La gente Está tan asustada Oye si no creen De la Biblia Porque están asustados Porque en la Biblia En la Biblia Es el único lugar Y el único volumen De literatura De los billones Que existen En la Biblia Y en el cristianismo Donde aparece El 666 Como el símbolo Del anticristo Apocalipsis Capítulo 13 Ahí está Y pondrá Una marca En la mano derecha Y en la frente Y el que tenga Sabiduría Cuente El número De la bestia Cuente El número De la bestia O sea El 666 Es un número Que se le Atribuye Al anticristo Con el cual Marcará A la humanidad Y controlará Los gobiernos Lo interesante Es ¿Por qué Los grupos De rock Satánico Usan El 666 ¿Por qué Los satanistas Usan El 666 ¿Por qué Está relacionado El 666 Con la maldad Con el anticristo Por causa De la Biblia No que no la creían Digo si la Biblia No tiene relevancia Y la Biblia No es verdad No te preocupes Entonces hay gente Que no quiere Ni salir el pasado Mañana del martes De su casa Una señora Me dice Oiga hermanos Que a lo mejor Hasta un camino Me puede atropellar Y le dije Mayor es el que Está dentro De nosotros Que el que Está en el mundo Ahora mientras El mundo anda Ahí trayendo A Walter Mercado Y a los Brujos Y a la doctora Corazón Y a los que Leen las cartas Y el 666 Y hablan los psicólogos Y los antropólogos Tantas barbaridades Sabemos nosotros Que el número 6 Es el número Del hombre Apúntalo Porque te van a Bombardear en la escuela Y en la oficina Con esta pregunta El número 6 Es el número del hombre Porque en el sexto día Dios creó al ser humano O sea el ser humano Aparece en la vida Con un número Que es el número 6 Síganme con mucho cuidado El número 7 Es el número de Jesús Es el número De la perfección El ser humano Brinca otro escalón Y pasa al 7 Y se convierte En el hombre completo Porque solo con Jesús Salimos de la imperfección El número 6 Es el número Del ser humano El número 3 Es el número De la divinidad De la trinidad De Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Entonces el 666 Es el hombre El número del hombre Elevado A la trinidad Al endioseamiento Es el ser humano Queriéndose A ser Dios Por eso es el número Que le pertenece Al anticristo Porque anticristo Significa Anti En contra De O en lugar De Cristo Entonces el anticristo Será el último personaje Futuro dictador mundial Que tratará de hacerse Dios Y lo que le dijo Satanás En el huerto del Edén A Eva En Génesis 3 Serán como Dios Se va a cumplir Finalmente En la obra maestra Del anticristo Entonces el 666 Es el número Del ser humano Elevado A la deidad Y es el número Que le pertenece Al anticristo Porque los grupos De rock Pintan el 666 Porque quieren ser dioses Porque los grupos Satánicos Se ponen el 666 O se tatúan el 666 Y porque está asociado Con la maldad Porque no hay maldad Más grande Que hacerse Dios Ustedes ya lo saben Ahora Dice 1 de Juan Capítulo 2 Versículo 18 Hijitos Ya es el último tiempo Cuando Pablo Perdón Cuando Juan escribió Esta carta Juan ya consideraba El tiempo Que él estaba viviendo Como que Como los últimos tiempos Y según vosotros Oíste Es que el anticristo Viene En plural Anticristo Por eso han surgido Muchos anticristos Por eso conocemos Que es el último tiempo Hay un personaje Que va a ser el anticristo Pero antes del anticristo Surgieron verdad Los césares Fueron los primeros anticristos Porque todos los césares romanos Ocuparon el lugar de Dios Y se mandaron a adorar Como dioses Carlo Magno Aníbal Alejandro el Magno Hitler José Stalin Mussolini Y tenemos toda la historia De todos los hombres De todos los dictadores De todos los falsos profetas Que han fundado sectas Que han fundado sectas Y organizaciones ocultistas Gnósticas Mazonería Etcétera Etcétera Que han tratado De decirle al mundo Tenemos una verdad Oculta Gnóstica Que solamente puede ser revelada A los iluminados Y la revelación es esta Somos dioses Podemos nosotros Gobernar el mundo Podemos traer la solución A los problemas internacionales No necesitamos No necesitamos a Dios Nosotros los economistas Podemos solucionar El problema de México Y el problema Y todos De una forma curiosa Todos se enfocan Y creen Y siguen creyendo Que el problema Es la pobreza No, 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 no El problema es que Todos amanezcamos Ya iguales Que todos tengamos Una distribución Equitativa De las riquezas Y se acabarán Los problemas Cuando la historia Nos demuestra Exactamente lo contrario Cuando Carlos Marx Soñó Utópicamente Y dijo El problema De la sociedad Es que el proletariado Debe quitarle A los ricos Y los ricos Bajarlos De la burguesía Abajo Para que los de abajo Suban Y los de arriba Bajen Fue el error Visual Existencial Y filosófico Más grave De toda la historia Porque cuando El proletariado Tomó A los burgueses Y los bajó De su lugar Los mismos Que estaban abajo Se comenzaron A comportar Que los que estaban Arriba ¿Por qué? Porque el problema No es Las clases sociales Es el pecado Dentro del ser humano Cualquier ser humano Cualquier clase social Que tú pongas arriba Que le des poder Que le des dinero Que le des autoridad Se descompone Y se echa a perder Y si no Bájate a un indito Del cerro Ponle una cachuche Policía Y una macana Y desconoce Hasta su mamá Mientras el mundo Amado Santo de Dios Mientras el mundo Anda a tientas Es esto La pobreza Es la falta de economía Y andan cayendo Como osos Gruñendo Y como aves heridas Dicen Jeremías Lastimados Por todos lados Mientras el mundo Sigue en tinieblas Y sigue creyendo Que puede haber un partido Que puede haber un hombre Que pueda traer la solución Y pueda acabar Con los problemas sociales Y sigan Siguiendo con la pinta Nosotros tenemos La luz Nosotros sabemos A donde vamos En quien hemos creído A donde nos dirigimos Cuál es la realidad De toda la vida En que estamos nosotros Involucrados Tenemos la palabra Profética más segura A la cual haríamos Bien en estar atentos Como una antorcha Que alumbra Mientras las tinieblas Pasan Y el lucero de la mañana Brilla en nuestros corazones Regresamos a Isaías Y dice la Biblia Que entonces En los últimos días Que ya estamos nosotros Acercándonos A esta consumación Y comienza el profeta A profetizar Y anunciarnos Que sucederá Número uno Versículo dos Isaías dos Versículo dos Que será confirmado El monte El monte De la casa De Jehová Como cabeza De los montes Número uno La palabra monte Y montes En la Biblia En el antiguo testamento Simbolizan A los gobiernos A los gobiernos Con sus gobernantes Vayamos a ver esta verdad En Daniel capítulo dos En el libro de Daniel Se anuncia Claramente Que antes De que Cristo venga Va a haber cuatro Naciones Que fueron Las cuatro Naciones Con que se inició Teológicamente Lo que se conoce Como el tiempo De los gentiles Cuando Daniel Fue Arrebatado De Jerusalén Y llevado como exiliado A Babilonia Que es ahorita Irak 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 Ahí se inició En el año 606 Antes de Cristo Lo que se conoce Como el tiempo De los gentiles O sea Desde los tiempos De Daniel O en el tiempo De los gentiles Israel Fue sacado De su tierra Y fue llevado En cautividad Ahí se conoce La vida Como los tiempos De los gentiles Y desde hace Dos mil Seiscientos años Seiscientos años Antes de Cristo Daniel Desde hace Dos mil Seiscientos años Hasta mil Nuevecientos Cuarenta y ocho Pasaron dos mil Años Dos mil Trescientos años Casi Que Israel Regresó a su Tierra El catorce De mayo Cuando se constituyó Como estado Libre Soberano E independiente Todo ese tiempo Se conoce La vida Como el tiempo De los gentiles Y en ese tiempo Daniel Trabajaba Como uno De los más Grandes asesores De un rey Llamado Nabucodonosor Y este rey Tuvo una visión Que Dios Le dio Esa visión Al rey Y era una estatua Inmensa Con la cabeza De oro El pecho Y los brazos De plata El vientre De bronce Y las dos Piernas De hierro Sigan con mucho Cuidado Esta explicación El rey Está loco Buscando Dios mío Que pasa Con esa estatua Este yo no Entiendo Tráiganme a los Astrólogos Tráiganme a los Brujos Tráiganme a todas Las personas Involucradas En la bola de cristal A los que leen El café turco A los que echan Las cartas Tarot Tráiganme a todos Y nadie le pudo Explicar Que significaba La estatua Y se enojó Tanto el rey Que dice Pues ahora Que se mueran Todos No nos molan Mentirosos Ninguno Conoce el futuro Y entonces Daniel Cuando escucha Que el rey Iba a mandar Matar A todos Aquellos Que estaban Trabajando Como sabios De él Le dijo Al capitán Del rey Dile Que me dé Oportunidad Y yo le voy A dar La respuesta Al rey Pasaron Algunos días Y Dios le da A Daniel La interpretación De esta estatua Donde En esta Interpretación Que se encuentra En el capítulo 2 De Daniel Dios Pone En orden Todos Los gobiernos Que existirían Desde hace Dos mil Seiscientos años Hasta Que Jesucristo Regrese Y le dice Daniel A el rey Sea el Dios De los Siglos Bendito Porque Él es el Que da La sabiduría A los Sabios El Entendimiento A los Entendidos Él cambia Y muda Las edades Y los Tiempos Con Dios Está La luz Él conoce Lo profundo Lo escondido Y a mí Oh rey Me ha Revelado No porque Yo sea Mejor que Los demás Ni más Inteligente Que los Demás Sino porque En cuanto al Dios del Cielo Le ha Gradado Revelar A vuestro Rey El futuro Y le dice Daniel A continuación La cabeza De oro Eres tú Rey Babilonia Después Vendrá otro Rey Inferior A ti Y de Acuerdo A la Historia Después De los Babilonios Surgieron Los Medos Persas Que están Simbolizados Por el Pecho Y los Brazos De Plata Y le Dice Daniel Y después Vendrá Otro Tercer Rey Inferior Con Otro Metal Más Más Barato Que es El Bronce Alejandro El Magno Cuando los Griegos Conquistaron A los Medos Y a los Persas Y le Dice Daniel Y después Vendrá Un cuarto Reino Que son Las dos Piernas De la Estatua Que estaban Simbolizadas Por el Hierro Vean Ustedes Oro Plata Bronce Y hierro O en otras Palabras Los gobiernos Iban Cada día A deteriorarse Más A través De los Metales El Espíritu Santo Nos revela De qué Forma Se iban Deteriorando Los gobiernos Y los Imperios Mundiales Y le Dice Dios A Daniel En estas Dos Piernas De Hierro Es El Cuarto Hierro Que es Roma Fue el Cuarto Imperio Mundial Y después Le dice Dios A Daniel Y Daniel Los pies Los pies Y los Dedos De la Estatua Estaban Mezclados Con Hierro O sea Iba a Haber Parte Del Imperio Romano Y Parte De Barro El Barro Representa Al Medio Oriente El Hierro Europa O Imperio Antiguo Romano Que fue El que Gobernó En los Tiempos De Jesucristo En el Versículo Que vamos A leer A continuación De Daniel Dice La Biblia Que cuando Cristo Venga Viene Como una Piedra Que golpea Contra Esa Estatua Y se Pulveriza La Cabeza Los Hombros El Vientre Y se Cae Toda La Estatua Se Derrumba Y de Esa Piedra Se Hace Un Grande Monte Sobre La Tierra O sea Que Cristo Nos Dice Que Antes De Que Él Venga Estará Gobernando Irak Irán Grecia Y El Imperio Romano Y Exactamente Como Estamos Viéndolo Ahorita Que Se Levantó En 1957 El Tratado De Roma Para Iniciar La Unificación De Europa Y Ahorita Son 25 Naciones Y Ahorita Estados Unidos Está Próximo Ya A Derrumbarse Verdad Porque No Puede Permanecer Estados Unidos Y Tratando De De Establecer Democracias En Países Que Son Totalmente Antidemocráticos Y Donde Hay Solamente Monarquías Y Dictaduras Y Donde Vemos Que Europa Está Surgiendo Como El Bloque De Naciones Económicas La Supremacía Militar Política Etcé 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 El Medio Oriente Donde Se Encuentra El 62 65 Por Centro Del Petróleo Del Mundo Entero Necesita Ser Controlado Por Europa Para Garantizar El Flujo Del Petróleo A Europa Entonces Es Lógico Que Vaya Haber Una Unificación En Los Próximos Meses O Años Entre El Medio Oriente Y Entre Europa Estados Unidos No Podrá Formar Parte De Esta Unificación Porque Estados Unidos Ya Está Totalmente Invalidado Para Poder Ser El Quinto Imperio Mundial La Biblia Profetizó Que Ni Rusia Ni El Comunismo Ni El Fascismo Ni José Stalin Ni Nadie Iba A Ocupar El Poder Mundial Antes Que Veniera Cristo Sino Que Sería Un Bloque De Naciones De Europa Y Del Medio Oriente Todo Está Perfectamente Bien Ordenado En La Palabra De Dios De La A La Z Para Que Tenga Hambre De Estudiar Y Para Que Tenga Hambre De Saber Y Para Que No Quiera Camar En La Calle Con Inseguridad Y Mañana Que Va Pasar Y Doctrina En Doctrina Ni De Viento Llevado Como Los Barcos Sin Veleta Para Que Te Establezcas En La Palabra Para Que Hagas Firme Tu Vocación Y Elección Y Tomes A Dios En Serio Porque Él Quiere Darnos Esa Seguridad Nosotros No Somos Hijos De Las Tinieblas Somos Hijos De La Luz Para Que No Nos Sorprenda Aquel Día Como Ladrón Somos La Luz Y Entonces Dicen Daniel 2 Versículo 35 Entonces Fueron Desmenuzados También El Hierro El Barro Cocido El Bronce La Plata Y El Oro O sea Que Cuando Cristo Venga Estos Imperios Que Surgieron Hace Más De Dos Veinte Siglos Más De Dos Mil Años En La Historia Volverán A Tener Su Existencia En La Venida De Jesucristo Por Eso En el Medio Oriente Irak Va A Volver A Levantarse Porque Se Va A Convertir En El Centro Del Comercio Mundial De Acuerdo Apocalipsis 18 Irán Que Ahorita Están Todas Las Naciones Tratando De A Este Presidente De Convencerlo De Que No Fabrique El Uranio 235 Para Fabricar La Bomba Atómica Y Que Se Está Creando Una Tensión Tremenda En Medio Oriente Ese Irán Que Ahorita Está En Las Páginas De Los Periódicos Ese Irak Que Surgió Otra vez En Las Noticias Desde 1993 La Guerra Del Golfo Pérsico Europa Que Está Surgiendo Ahorita Todas Las Naciones Damas Y Caballeros Historiadores Que Me Escuchan Que La Biblia Profetizó Hace Más De 2500 Años Que Ocuparían La Preminencia En El Último Escenario Mundial Son Las Naciones Donde Está Enfocada Las Noticias Y Los Encabezados Periodísticos En El Siglo 21 Para Que No Para Que Ligas A Tu Maestro Verdad Que Dice La vida Fue Hecha Por Hombres Nadie Más Que Dios Conoce El Futuro Y Las Profecías Cumplidas Son Una De Adeo El Juan Diego El De Judas El De María Magdalena Fue Hecho Inspirado Por Hombres Por Apóstoles Por Profetas Calificados Y Ungidos Por El Dios Creador Del Universo Entonces El Bronce La Plata Y Oro Cocido Fueron Como Tamo Las Eras Del Viento Y Se Llevó El Viento Sin Que De Ellos Quedara Rastro Alguno Más La Piedra Que Dio Diremos En Presencia Del Rey Dijo Daniel Vemos Pues Que Los Montes Son El Símbolo Del Gobierno Regresamos A Isaías Cuando Isaías Dice Acontecerá En Los Postreros Tiempos Que Será Confirmado El Monte De La Casa De Jehová Significa Confirmado Que Significa Que Se Firmó Antes Por Eso Confirmar Es Algo Que Antes Ya Estaba Afirmado Pero Se Tiene Que Re Establecer Dios Desde El Principio Dijo Jerusalén Y Ha Venido Ataques El Mundo Parece Que Está Viendo La Maldad Crecer Cada Vez Más Pero Los Planes De Dios No Van A Ser Cambiados Él No Mudará Las Palabras Que Salieron De Su Boca Lo Que Él Ha Dicho Lo Va A Cumplir Y Jerusalén Será El Centro Geográfico Del Futuro Gobierno Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Será Confirmado Será Confirmado Como Cabeza De Los Montes O Sea Que Cuando Cristo Venga Va A Haber Solamente Un Gobierno Mundial Pero La Biblia Nos Revela No Nos Va Tiempo Cubrir Todo La Próxima Conferencia Lo Haremos La Biblia Nos Revela Que Al Mismo Tiempo Van A Continuar Existiendo En Este Mundo Otros Gobiernos Otras Naciones Y Otros Pueblos Étnicos Al Mismo Tiempo Que En Jerusalén Porque Vamos A Ir Y Vamos A Traer Y Les Vamos A Decir Vengan Vamos Al Monte La Casa De Jehová Porque Nos Enseñará Sus Sendas Y Sus Caminos Vamos A Ir Por Muchos Lados Porque Después De La Tercera Guerra Mundial Santos De Dios La Tercera Parte De La Tierra De La Biblia Va Sobrevivir Y Los Sobrevivientes De La Tercera Guerra Mundial Nosotros Ya Fuimos Arrebatados Y Bajamos Con Cristo Para Culminar La Tercera Guerra Mundial Pero Aquí Abajo En la Tierra Va Haber Mucha Gente Viva Cuando Cristo Regrese A Establecer Su Reino Su Monte En Jerusalén Y Nosotros Vamos A Ir A Traer A Toda Esa Gente Que Estaban Allá Con Sus Gallinitas Allá En La Costa Chica De Guerrero Verdad En Oaxaca En Iquilapa Allá En Atenco Verdad Por Todos Lados Vengan Y Vámonos Todos A Jerusalén Porque Allá Es Donde Vamos A A A A Vivir La Palabra Que Dice Vengan Y Subamos Versículo 3 Y Nos Enseñar A Sus Caminos Significa Que Dios Nos Va A Enseñar Cómo Vivir Por Qué Vivir A Dónde Vivir Y De Qué Forma Vivir Y Precisamente Sin Dios El Mundo Se Encuentra Sin Saber Actualmente Cómo Vivir La Gente No Sabe Cómo Vivir Todos Se Han Ido Con La Finta Aquí Se Trata De Hacer Plata No Es Verdad Voy A La Universidad Para Tener Una Buena Carrera Y Hacer Lana La Gente Sigue Con La Finta Y Cree Que Vivir Es Algún Día Ser Famoso Algún Día Ser Popular Ocupar Una Posición Tener Un Puesto Prestigioso Llegar A Ser Político Llegar A Ser Todas Esas Cosas Y Nada De Eso Está Mal Lo Que Está Mal Es Que Convirtamos Estos Ideales En El Centro Y El Principal Propósito De Nuestra Existencia Porque Entonces Ahí Cuando Lleguemos A ese Ideal Y Seas Famoso Y Tengas Posición Y Tengas Autoridad Y Seas Presidente De La República Ahí En Ese Ambiente Te Y La Majestad Por Los Siglos De Los Siglos Oremos Padre Te Damos Gracias Señor En Esta Tarde Por Tu Palabra Que Siempre Nos Saca De Las Tinieblas A La Luz Y Nos Muestra Señor Como Hemos De Vivir La Esperanza Que Nuestros Corazones Debe De Existir Porque Tu Señor Ya No Retardas Tu Venida Tu No Debemos Ignorar Que El Señor No Retarda Su Promesa Según Algunos La Tienen Por Tardanz Sino Que Es Paciente No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Procedan Al Arrepentimiento Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche En El Cual Los Cielos Pasarán Con Grandes Truendo Y Los Elementos Ardiendo Serán Desechos Y La Tierra Y Las Obras Que En Ella Serán Quemadas Puesto Que Todas Estas Cosas Han De Ser Desechas Como No Debéis Vosotros Andar En Santa Y Piadosa Manera De Vivir Esperando Y Apresurando Para La Venida Del Día De Dios En El Cielos En Cielos Serán Desechos Y Los Elementos Siendo Quemados Se Fundirán Pero Nosotros Esperamos Según Sus Promesas Cielos Nuevos Y Tierra Nueva En Los Cuales Mora La Justicia Por lo Cual Amados Estando En Espera De Estas Cosas Procuren Con Diligencia Ser Hallados Por Él Sin Mancha E Irreprensibles En Paz Y El Dios De Paso Santifique Por Completo Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sean Hallados Irreprensibles Porque Fieles Son Y Verdaderas Estas Palabras En Este Momento Tal Vez Haya Personas Que Nos Están Observando Tal Vez Por La Televisión O Tal Vez En Alguna Sala En Alguna Cárcel En Algún Bar En Algún Lobby De Algún Hotel Y Yo Te Invito Donde Quiera Que Tú Estés A Través De La Televisión Que Vengas A Cristo Y Le Entregues Tu Vida Antes De Que Tarde Que Tengo Que Hacer Me Preguntarás Para Poder En Quien He Creído Y Que Él Es Fiel El Que Nos Prometió Para Resucitarnos De Los Muertos E Invitarnos A Reinar Con Él En Este Nuevo Mundo Donde Ya No Habrá Injusticias Ni Persecuciones Ni Corrupción Ni Ninguna Otra Cosa Porque Todas Las Cosas Serán Hechas Nuevas La Biblia Dice Arrepiéntete De Tus Pecados Arrepentíos Porque Si No Igualmente Pereceréis Todos En Segundo Lugar Invita Cristo A Tu Corazón Como Tu Salvador Y Dile Señor Creo Que En La Cruz Moriste Hace Dos Mil Años Y Diste Tu Sangre Preciosa Para Alabarme Y Perdonarme De Mis Pecados Te Pido Que Me Llenes En Este Momento El Espíritu Santo Que Me Bautices En Este Momento Con El Espíritu Santo Colocándome En Tu Cuerpo Haciéndome Parte De Tus Huesos Y De Tu Carne Dándome La Vida Eterna Y La Herencia Como Tu Hijo Como Tu Hija Que Tengo En Este Momento Por La Fe En La Sangre Derramada De Tu Hijo Jesucristo Gracias Señor Por Ser Mi Señor Y Mi Salvador Y Porque Ahora Entiendo Que Todo Tiene Un Sentido En La Vida Y Que Debo De Vivir Cerca De Ti Para No Vivir Desamparado Confundida Angustiado Con Estrés Incierto De Que Va Suceder Porque Aquí Tú Estás Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin De Nuestros Días En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén